...de cambiar de tema, nos metemos en UTE porque la empresa estatal de energía firmó un convenio con la Fundación Española de Lencor en el cual se incorpora al proyecto Luces para Aprender de Uruguay, la organización de Estados Unidos, perdón, de Estados Iberoamericanos, la OEI, que al finalizar el año habrá brindado, escuchen bien, energía y conectividad a la totalidad de las escuelas rurales que carecían de esto en nuestro país, cerca de 86 escuelas. Se verán beneficiadas por esto y es más que una muy buena noticia. Con el programa Luces para Aprender llevamos en el año 14, en una acción relámpago que hicimos con la Fundación, la Organización de Estados Iberoamericanos y la Fundación El Ignor, llevamos energía de calidad a 82 escuelas. En esta etapa estamos, eso ya pasó, fue realmente llegar al 100% de la electrificación de escuelas con energía de calidad, fue algo muy bueno. Ahora estamos en una segunda etapa. A medida que vamos llegando a las escuelas con electrificación rural convencional, vamos teniendo equipos que estamos reutilizando y reinstalando en las familias más necesitadas, en el entorno de las escuelas, con un criterio claramente socioeconómico. Estamos a las casas que todavía están aisladas y le va a tardar mucho en llegar a la energía eléctrica, le estamos instalando energía de calidad. Con eso se completa el ciclo de tratar de ir llevando energía a todo el territorio nacional y también, con alguna clave productiva, acabamos de instalar equipos que justamente sobraron de estas escuelas en las cuales retiramos los equipos porque llegó la electrificación, por ejemplo, en un emprendimiento productivo en la Laguna de Rocha. Y finalmente, también vamos a aportar a alguno de los equipos a la UTEC en Durazno, asociado con lo que es la capacitación en el tema del mantenimiento de energías renovables. Todo eso conforma un programa, así como también este programa, Luces para Aprender, ahora se convierte en un programa permanente de la UTE en la medida que, pasados los dos primeros años en los cuales el EGNOR había comprometido lo que era el mantenimiento, ahora eso va a ser transferido a UTE. Estamos en el proceso de adjudicación, justamente, del proceso de mantenimiento, incorporando esto dentro del servicio eléctrico, de electrificación convencional, evidentemente con costos elevados que compartimos entre todos los uruguayos, dado que claramente es un subsidio que hacemos hacia los más desfavorecidos en el territorio nacional.